La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a 10 personas en la Comuna 8 de Medellín, a quienes señala de pertenecer al grupo delincuencial La Sierra. A los capturados se le acusa de delitos como desaparición forzada, homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado y secuestro, entre otros delitos. 220 uniformados de inteligencia, investigación criminal, antiextorsión y otros grupos operativos especiales participaron en el megaoperativo contra el grupo delincuencial La Sierra, en el que fueron capturados 10 de sus presuntos integrantes. Son los responsables del homicidio de nuestro patrullero Huildela Alexander Romo, vilmente asesinado en presencia de su familia en el corregimiento de Santa Elena, al igual que de un ambientalista. Entre los capturados se encuentra alias Copete, según las autoridades, segundo cabecilla de esta organización. Es acusado de extorsión a arrendatarios de inmuebles, rutas de servicio público y transporte de alimentos. Entre los homicidios esclarecidos se destaca al de un menor de 15 años, desaparecido en febrero de 2020 en la Comuna 13, y quien fue hallado dos semanas después sin vida en el río Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!